hola bienvenido nuevamente y bienvenida nuevamente a mi canal león sonido virtual yo soy león y hoy te voy a estar contando sobre este aparatito este aparatito se llama ad610 pero es más conocido como el famoso show link de sure si no conoces este aparato te recomiendo demasiado que mires este vídeo porque te voy a comentar qué es lo que hace si vos ya sabes lo que hace ya lo conoces tenés una idea te invito a que te quedes porque en este vídeo yo te voy a enseñar cómo se configura y cómo se usa en el sistema muy bien este es un aparato bastante sencillo como pueden ver tiene dos antenitas tiene una conexión de corriente y tiene un ethernet por el ethernet puede viajar la corriente así que no es necesario del todo tener la corriente conectada por este puerto porque lo podemos mandar por poe si el dispositivo provee de esta alimentación en mi caso tengo el ad4 q que es una acción digital y este por los puertos de red tiene dos que si proveen esta alimentación para el show link así que simplemente lo conecto por cable de red y sale funcionando idealmente este aparato está pensado para funcionar en conjunto con el ax de 600 también de la marca sure que hace todo el trabajo automáticamente que trabajo hace ok lo que este aparato hace es poder sincronizar tanto el transmisor como el receptor de forma inalámbrica yo le puedo al micrófono que está en el escenario yo puedo modificarle parámetros desde la computadora sin que tengan que venir a sincronizarse nuevamente que es uno de los problemas más habituales pongamos este escenario está el cantante en pleno show en su canción favorita y ese micrófono entra algo en rf prenden algo y ese micrófono se ve interferido con lo cual se empieza a cortar la señal se corta intermitentemente o se corta definitivamente y no suena más en la antigüedad esto se resolvía teniendo un esper llevando el esper agarrando el main cambiando de micrófono y resolviendo lo del rf monitores cambiando la frecuencia sincronizando el micrófono y nuevamente en algún momento buscaba la oportunidad para cambiar este micrófono hoy en día eso no hace falta porque porque tenemos el show entonces con el show link si yo veo que está fallando el micrófono del cantante principal obviamente previo a esto yo ya calcule frecuencias de backup con lo cual le puedo mandar una de esas frecuencias de backup al micrófono y problema resuelto se le cambian el transmisor y se cambian el receptor y esto sigue funcionando sin tener que ir a intervenir la escena de cambiar el micrófono usar uno despert ni tardar tanto tiempo no porque ni bien vos te diste cuenta estás en la computadora o le mandas la frecuencia y tema resuelto perfecto así lo uso yo actualmente que hago monitores y rf en manuel turizo vamos a poner una canción este es manuel turizo muy bien en este artista yo estoy utilizando esto pero sin el ax de 600 y lo estoy usando de esta manera no de todas formas me sirve porque porque no tengo que hacer este este movimiento de tener que ir a buscar de perder unos segundos en ir a llevarle al micrófono ahora con el ax de 600 que no lo tengo yo en este momento pero próximamente vamos a hacer un vídeo de eso seguramente vos lo puedes conectar y ya dejar que el sistema automáticamente lo haga de inmediato o sea ya no perdería ni siquiera unos segundos en darte cuenta de que el micrófono está fallando ir a la computadora y enviar la señal porque lo hace todo automáticamente eso está genial me parece que está buenísima esta herramienta ahora lo vamos a ver cómo lo configuro todo esto pero veamos primero un ejemplo de cómo lo haríamos si no tenemos el show link que seguramente si vos no tenés un show link seguramente lo estás haciendo de esta manera ojo otra observación no funciona con todos los sistemas de rf no funciona ni siquiera con todos los sistemas de rf de la misma marca entonces no no puedes usar un sistema que no sea compatible con el show link de momento pero los accident si permiten esta herramienta entonces veamos un ejemplo yo acá tengo tengo algunos equipos tengo un adx1 tengo un ulxd1 y tengo un adx2 bien por acá normalmente este trabajo lo hacíamos en la computadora donde escaneamos el espectro calculamos una frecuencia la asignamos la enviamos a los equipos y ya después manualmente uno prende el equipo y dice bueno este micrófono lo voy a sincronizar con el canal sincronizamos listo sincronizado hizo overload porque estoy muy cerca de las antenas y está con exceso de potencia de rf pero ya podemos ver acá abajo que se sincronizó al canal 1 hola hola ahí vemos la señal de audio y listo todo fantástico lo mismo con los otros sistemas vamos a agarrar y sincronizar el ulxd sincronizado nuevamente estamos muy cerca de las antenas y vamos a hacer el último con el adx1 vamos a sincronizarlo por acá sincronizado correctamente mucha potencia y ya estamos perfecto ahora este es tu micrófono del cantante tenés otro despert si este falla lo vas lo buscas das este que está funcionando porque tiene una frecuencia asignada ya determinada se lo das sigue el show mientras tanto vos en la computadora estás con este buscando una frecuencia bajo que yo en este momento no le no le calculé ninguna pero ya deberías tenerlo en tu inventario yo para hacerlo más rápido voy a cambiarle la frecuencia y se la voy a asignar de vuelta ya fíjense que sigue funcionando el micrófono pero está en una frecuencia en la frecuencia anterior que tiene conflicto ya pueden ver acá que cuando le cambié la frecuencia al receptor ya no está sincronizado esto con esto entonces tengo que manualmente agarrar el micrófono sincronizarlo hola y recién ahí yo ya resolví el problema con lo cual puedo ir nuevamente a dejar el micrófono main porque imagínate que este micrófono está todo personalizado entonces el cantante quiere su micrófono personalizado pueden tener un expert personalizado de la misma manera hacen el cambio y no pasa nada pero el caso que no sea lo van a devolver para que siga cantando con el mail y se trae en el otro que sigue siendo expert por si llega a fallar algo nuevamente ahora conectemos el show link yo tengo acá preparado un cable lo voy a conectar y fíjense que ya se prendió porque la alimentación está pasando por este mismo cable de red tenemos las dos antenitas recomiendo ponerlas medio como que en 45 grados y lo dejamos por acá obviamente esto normal como cualquier otro equipo tiene que tener línea de vista y todo lo que ya sabemos de rf base voy a pagar el micrófono